y bueno nos fuimos nos fuimos muy buenas que tal amigos bienvenidos y hoy venimos con otro versus de rainbow six hoy venimos en el que en este versus de ivana contra eco uno es atacante el otro es defensor así que bueno no son pareja amorosa son pareja de combate vinieron juntos como operadores al rainbow six así que vamos a hablar un poquito de ivana y vamos a hablar un poco también de lo que es el señor eco nos vamos aquí para ivana miren la hermosa ivana tíos qué les puedo decir la habilidad de ivana como ven tiene un arma acá en el en el hombro no es un arma mortal no no es un arma que le puede hacer daño al enemigo pero es un arma que al dispararla miren el signo de ivana ahí por el lado de la mano derecha abajo ese es el signo ivana porque cuando dispara esta arma que tiene la mano lo que hace es que lanza unas rueditas así más o menos como las del signo lanza por cada disparo lanza seis ruedas y lo que hacen estas ruedas es destruir toda clase de puerta metálica obviamente las puede usar para las puertas de maderas de los techos de madera eso se puede usar pero eso es especialmente para las puertas cuando ponen las puertas las paredes de metal eso los las perfora otra habilidad es que corre muy rápido como pueden ver es muy delgada corre muy rápido y vamos a ver un poco de lo que es el arsenal de ivana equipamiento lo que tiene es un rifle asalto tipo 89 tiene una escopeta supernova una pistola ametralladora virin 9 una arma corta p 229 granada aturdidora y claymore ahora nos vamos para lo que es el señor eco ivana es atacante y ahora vamos a dar un poco de la descripción del señor eco los dos son coreanos vamos a hablar un poquito de eco lo que tiene la habilidad de eco es que como pueden ver tiene un drone en las manos pero no es un drone cualquiera no es un drone que va a volar y va a filmar no este drone lo que hace es que tiene la capacidad de moverse por el suelo y lo puede dejar estacionado en el techo o sea cuando al momento de que usted escoja eco usted tiene que esconder a eco ponerlo en un lugar específico porque que no sea tan 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 fácil de que el enemigo lo vea porque lo que va a ser eco es que se va a esconder y con una pantallita que tiene en la mano va a manejar el drone el drone va muy rápido que hay muy la mayoría de los enemigos creo que no lo ven pero hay unos que si lo alcanzan a ver entonces lo que hace es que el drone se va por el suelo andando por todo el mapa buscando el enemigo y cuando el enemigo el drone se pega el techo y boom les lanza como unas ondas unas ondas de choque que los deja obviamente como como bobos los deportes y así por un buen tiempo entonces si cuando usted lanza las las ondas y usted está cerquita del jugador tiene mucho tiempo ir y darle al jugador y volver al escondite donde estaba y seguir buscando al resto de enemigos o también puede tirarle las ondas a los enemigos y que los compañeros de tu equipo aprovechen eso y eliminar al enemigo esto es la habilidad de eco ahora vamos a ver un poquito de lo que es el el arsenal de eco que es casi el mismo de ivana como pueden ver tiene la misma escopeta ivana la supernova pero la diferencia es que ya aquí tiene un rifle diferente una sub ametralladora mp5 sd y las pistolas de abajo si son las mismas de ivana la bearing 9 en la 229 p pero abajo no ese no tiene granada no tiene nada explosivo sino que tiene un escudo desplegable y alambre de púa el escudo desplegable es muy 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 primordial acá porque lo puede poner en una esquina se mete detrás del escudo mientras se va manejando el drone así que mi gente bienvenidos a este versus voy a estar jugando unas cuantas partidas con los dos operadores no entiende entonces ya ustedes van a escoger cuál les gustó más o si juegan rainbow six cuál es el que más escogen a mí me gustan los dos operadores pero el que más con el que más frecuencia me escojo es ivana ok así que bienvenidos y vamos a buscar aquí una partida rapidito a ver qué tal nos va mientras tanto vámonos tomando un cafecito tíos que esta mañana está muy fría estaba pensando en esta pista me encanta esta pista lo que es esta pista y la del avión son creo que las que más me encantan vámonos con eco nos vamos a ir con la m5 con la virin y alambre de púa se salió uno del grupo porque nos fuimos lo bueno es que la partida está desde cero ayer estaba jugando unas partidas que el versus que hice con valquiria y capitado tío me dejaban siempre en una en la segunda partida o me dan en en bueno siempre me dejaron al al curso de alguna partida entonces no tuve mucho tiempo de escogerme a los dos jugadores bien espero que en esta sí todo funcione bien nos fuimos chicos nos fuimos pendientes y ustedes ya dirán cuál les gustará más vamos a poner aquí las puertas metálicas estas dos las puertas metálicas bueno puertas no paredes metálicas de las que iban a pues derrumbar lo que va preparando es para todas las trampas segundos no sé dónde hace metido no sé si hacerme acá no se va a mirar dónde me acomodo el dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico vamos a hacer acá y les voy a mostrar cómo es la habilidad del esta es la habilidad de eco que tira el dron como pueden ver es un dron rápido y puedo hacer esto mira acá los puedo esperar y les tiran el rayo este lejos para que se lo abran y eso qué fue tío si mentira se vieron que ha sido debido de esto yo le empecé a disparar cuando ella iba cruzando la ventana bueno como vieron puedo usar como Este equipo mío está como A la velocidad de la luz Bueno, bueno Ahora nos vamos con la señora Ivana Nos vamos con el rifle Granada turdidora y pistolita Ya les voy a mostrar cuál es la habilidad De Ivana Disculpen si al jugar No se me ve bien la cara Pero es que tengo la cámara en una parte muy alta Tengo que acomodarla bien En estos días la acomodo bien Hasta la arriba Bien hecho Localizado tu tenedor de riesgo biológico Oh, me dieron Caíste sola Oh, nana Está acompañada Anda sola Bueno, como pueden ver Ivana corre Corre rápido Al igual que Ash Esta gente está muy agresiva Oye Nosotros somos los escaladores profesionales No, no Uy, ¿qué hizo, tío? Esta es la habilidad de... Este man se va a hacer matar, parce. Uh, acá puedo hacer un roto, vea. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Uh. ¿Qué? O sea, que quedaron tres heridos ahí. Y... Y... Cabela, en vez de rematarlos, ganamos la partida por torta. ¿Ya vieron cuál es la habilidad de Echo y cuál es la habilidad de...? De... De Ivana. Para combatir me gusta más Ivana, pero creo que la habilidad de Echo es... Buena, bueno, las dos son efectivas, tío. Vamos a ver, ojalá no toquen la parte de arriba. Estas partidas se terminaron en... Rapidísimo, en tiempos récord, tíos. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. ¡Oh! Será el de Twitch. Bueno, por ejemplo, yo... ¡Voy a cambiar el cargador! El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. Están acá arriba, están acá arriba, los escucho. No, están abajo. Yo creo que me van a matar, estoy en muy mal lado. ¡Oh! Me pillaron el droncito, ahora sí. ¡Oh! Me pillaron el droncito, ahora sí. Me mataron muy rápido, ¿de qué voy yo? De tercero, con cero muertes. 539 puntos. Una de las mujeres hábiles acá en Rainbow Switch es Ash. Ash Ketsu. Mierda, tío. Creo que queda Ash... ...decapitado. Están asegurando el contenedor biológico. Intervengan de inmediato. Lo mataron. Lo mataron por wevis. ¡No! Lo podía... Es que no le creo, tío. No le creo. Los atacantes aseguraron el contenedor. Fracaso de la misión aliada. Bueno, pero el man intentó hacer algo. Incluso es bien. Porque hay manes que salen corriendo 10 kilómetros del objetivo. Cagados del miedo. Y banana. Esto va a estar bueno. Íbamos 1-0, 2-0 y ahora vamos 2-1. Si nos empatan, toca el desempate ya después. El ganador. Claro que ellos son mayoría. Tienen uno más que nosotros. 5 para 4. No me diga que se salió otro, tío. Localicen el contenedor de riesgo biológico. Que hijo de putas. Buen trabajo. El biocontenedor fue localizado. Bueno, al menos ya localizamos el objetivo. Si los tres hacemos las cosas bien, sin desespero y con calma, podemos ganar esta partida. Dime qué pasó. Ya no eres la misma cuando todo empezó. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. A ver, tiene que haber alguien. A ver, tiene que haber alguien. Uh, me asusto. Voy a activar la carga de racimo. Creo que tengo uno acá al lado. Lista. Solo queda un enemigo. Actividad hostil. Neutralidad. Detentores eliminados. Victoria para los atacantes. Ganadita, señores. Es que es que decapita... Blackbeard de Pirata del Caribe. Así que sí, mi gente. Eso fue una demostración de lo que son estos dos Operaturas. Ok. Así que espero que les haya gustado este versus. Elijan quién les gustó más. Ivana o Echo. ¿Cuál de los dos les gustó más? Así que nos vemos en un próximo versus. No sé cuál versus vaya a traer. Es que no me acuerdo muy bien cuáles versus. Yo sé que los primeros Operadores sí he hecho muchos versus de lo que es Slash, Mute. Ash. Creo que ya también hice el versus y todo eso. Así que no sé. Voy a ver con cuál versus vengo. Y para compartirlo con todos ustedes. Así que, tíos. No olviden darle like al video. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Saben que todos son bienvenidos. Vamos creciendo como una pequeña familia. Hasta que nos volvamos una gran familia, tíos. Así que nos vemos en un próximo versus de Rainbow Seas. Hasta la próxima, tíos. 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 Tíos.